La preparación de nuestras candidatas ya comenzó y de la mano de nuestro profesor de pasarela Moisés Colina, vamos rumbo a la noche más linda del Miss Gay Carabobo, con pisadas firmes y desplazamientos perfectos para así obtener una pasarela de una reina de belleza. Porque para nosotros es importante la preparación de cada una de nuestras candidatas en sus distintos ámbitos. Cara, cuerpo, corazón, cerebro, control y comercial fueron las 6 C que Fernando Aular impartió a nuestras candidatas para así ser una reina completa y lograr obtener la tan anhelada corona turquesa. Síguenos en nuestras redes sociales y acompáñanos a vivir esta experiencia color rosa.